Son las ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Desde la semana pasada, hicimos contacto con Marielena Cornejo, que es delegada estatal del INE, y con Maday Merino, que es la presidente consejera del IEPC, para que estuvieran hoy en telereportaje para hablar de la elección del primero de julio por la importancia que tiene y porque hay muchas dudas del auditorio al respecto. Está con nosotros la licenciada Marielena Cornejo Esparza, de que es vocal ejecutiva del INE, a quien saludo. Marielena, bienvenida una vez más a telereportaje. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias por darnos estos espacios para que podamos informar un poco al auditorio. Muchas gracias, es importante, sin duda, la orientación. En el caso del IEPC, hablé personalmente por teléfono con Maday Merino y me confirmó su presencia, sin embargo, no está presente el que viene en lugar de ellas, el licenciado Roberto Félix López, secretario ejecutivo del IEPC. Yo lo lamento, invariablemente invitamos a Maday, hemos insistido en los espacios, en esta estación y en estos programas, sin embargo, algo pasa que pues no llega, que no le interesa o no sé qué sea. Informalidad total porque ni siquiera tuvo la cortesía de cruzarme una llamada o un mensaje para decirme que no le iba a ser posible presentarse en telereportaje. Una más de Maday Merino. Pero vamos a platicar con el secretario ejecutivo del IEPC, Roberto Félix López, a quien saludo. Roberto, buenos días. Muchas gracias, Emanuel. Son las ocho de la mañana, veinticinco minutos, a horas de la elección del primero de julio. María Elena. Menos de cuarenta y ocho horas. Empezamos la jornada electoral el domingo primero de julio a las siete y media de la mañana empiezan a instalarse las casillas. Entonces, sí estamos en la recta final. Estamos cerrando con la entrega de la documentación y los y los materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Hasta el corte ayer en la noche llevábamos más del noventa por ciento de los paquetes entregados a las y los presidentes de mesas directivas de casilla. Algo que les preocupe a menos de cuarenta y ocho horas del proceso electoral. Roberto Félix. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Pues a nosotros nos preocupa, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que salgan los ciudadanos a votar. Hemos venido haciendo una invitación de forma permanente a todas las y los ciudadanos, a todos los ciudadanos de Tabasco, que vayan a emitir su voto. Estamos preparados, nos venimos preparando ya desde dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y tenemos todo listo, como lo acaba de decir la consejera presidente del INE de Tabasco, tenemos prácticamente ya entregados, hoy entregamos paquetes electorales, finalizamos el día de mañana, son algunos que por cuestiones de especiales, específicas, no se van a entregar el día de hoy, pero estamos ya casi preparados, listos. ¿Les preocupa la participación ciudadana realmente? Porque bueno, en el caso de Tabasco hay una particularidad, uno de los candidatos presidenciales es tabasqueño y eso entiendo, pues genera una situación especial en Tabasco. De hecho, ayer Maday daba a conocer un dato, que el setenta por ciento de participación ciudadana se tendrá el domingo. ¿Coincides, Marielena? Pues yo creo que que sí debemos, hay una gran afluencia de participación ciudadana, históricamente Tabasco se le considera una de las entidades más participativas en el ámbito electoral, en la vida política, recuerdo perfecto cuando llegué a Tabasco que todo mundo me decía que esta era una entidad muy participativa en la vida política y creo que, creo que sí, y yo voy a reiterar lo que le dije ayer a los medios, la mesa está puesta, pero no solo para el setenta por ciento de la población, la mesa está puesta para que vote el cien por ciento de las y los ciudadanos, entonces yo quisiera, como dentro de las expectativas, es que en la participación no se quedara ahí, históricamente eso es lo que permea, pero yo no quisiera que la ciudadanía se quedara, que nada más esperamos al setenta por ciento, los esperamos absolutamente a todos. ¿Tabasco es foco rojo para el INE, para el IEPC? Pues no. No es foco rojo. No, no es foco rojo porque es una entidad muy participativa en los intentos de las situaciones de violencia que ha vivido el país, la violencia política que se ha dado en algunas entidades no nos ha alcanzado en Tabasco, entonces ese es un indicador de que no es un foco rojo porque no hemos tenido violencia política en ese sentido. Sin embargo, de pronto algunos ven brotes, ven tensión, hay acusaciones incluso de que ya hay grupos de choque de algunos partidos para presionar, para incluso reventar la elección, eso se ha dicho, se ha comentado en los últimos días. Nosotros estamos, estamos preparados Emanuel, mira, nosotros tenemos obviamente este es un asunto que le corresponde al INE y por supuesto María Elena ha hecho un excelente trabajo en esta entidad. La integración de mesas directivas de Casillas, esto es un órgano electoral que va a estar plenamente integrado. Yo hemos estado viendo de los reportes, no hay mayores renuncias, entonces vamos a tener a los funcionarios de mesas directivas de Casillas. Hay mucha preocupación de los representantes de partido, yo he platicado con ellos y me han externado que cuál es la realidad de los representantes de Casillas, creen de los funcionarios de Casillas, que esa parte les preocupa mucho a los partidos, porque ellos comentan que han escuchado que no están debidamente capacitados, que ahí va a haber problema. Es una constante, esto han sido testimonios que a mí en corto me han platicado representantes de los partidos políticos ante los institutos electorales. Traen eso en la mente y coinciden además, coinciden. ¿Cuál es el dato final? Decían que 50, ¿no? Algo así decías ayer, aquí tengo el dato, de los que han renunciado. Claro, sí, fíjate que... Pero es una preocupación de los partidos, por eso lo externo, porque coinciden en el tema de los funcionarios de Casillas y por el otro lado, que no van a saber llevar a cabo el proceso. ¿Por qué? Porque no están debidamente capacitados. Fíjate que, pues sí me nos gustaría saber las razones que tienen los representantes de los partidos para decir que no están debidamente capacitados. Hemos hecho un trabajo de capacitación, ya el día de ayer las cifras de ciudadanos con nombramiento y capacitados estaba al 100%. En la calidad de la capacitación, pues habrá que determinarlo. Hemos llevado a cabo más del 60% de simulacros donde el funcionario de mesa directiva de Casillas sabe qué hacer el día de la jornada electoral. Y aquí tengo el dato. Ayer tú declarabas, María Elena, que son 50 funcionarios de mesa directiva de Casillas que han sido reemplazados. 50 fueron el lunes. Hice una, porque uno de los argumentos que daban algunos de los medios han sido un poco más, han sido 128, estaba buscando entre todos los cargos, pero de esos 28 son presidentes, porque me decían que a partir de este hecho inédito y lamentable que reprobamos de las instituciones de la sustracción de cinco paquetes, dos federales y tres locales, se permeaba que los funcionarios de Casillas estaban renunciando en masa. Por supuesto que no. Eso es falso. Falso, falso. Lo que, a qué me preocupa, pues que la gente crea todo lo que ve en la red. Eso es todo un tema, las fake news, ¿no? Sí, eso nos preocupa como institución, con nuestro consejero presidente, lo ha estado diciendo durante todo el tiempo, derivado de toda la desinformación o la mala información que está permeando a través de las redes. Entonces, comparaba yo los datos del proceso pasado con los datos de este proceso y efectivamente, mientras en el lunes nosotros tuvimos 50 renuncias, hace tres años, el mismo lunes, previo a la elección, hubo solo ese día 90 renuncias. Al día siguiente tenía 70 renuncias en 2015 y en el ámbito, y este proceso electoral tenía, teníamos el martes, solo 26 renuncias. Y fui haciendo un comparativo que nos daba más de, cerca de 128 hasta, hacia el día de ayer y 28, y de entre todos esos, 28 eran presidentes. Y curiosamente, en el Distrito Federal, donde sucedió el incidente, solo tenemos la renuncia de un presidente. Ahora, es importante, ¿qué reserva tienen? ¿Hay suficiente reserva para poder sustituir a los que han renunciado? Hasta el procedimiento que lo establece hasta un día antes de la jornada electoral, es decir, hasta mañana, este, sí tenemos reserva. ¿Cuál es la capacidad? Teníamos el doble, dos a uno, por cada funcionario de, por cada casilla teníamos, requeríamos nueve y teníamos al menos dieciocho. Y esos que están en la reserva, ¿saben del procedimiento? ¿Están debidamente capacitados? No, eso, sí, a ver, la reserva es, en la primera etapa solamente les preguntamos qué tan dispuestos estaban para participar, hicieron el, les dijimos que iban a ser el día de la jornada electoral y si eran designados funcionarios de casillas, se les, se les daba la capacitación. ¿Qué sucede si utilizamos la reserva? Por eso es hasta el día de mañana, pues vas y le tienes, todo, todo tiene que ser en un proceso rápido, por eso tenemos ahorita el cien por ciento, si esto no sucediera mañana, que sí, que sí ha sucedido en los sábados, pues tiene que hacerse acompañar de un capacitador asistente electoral para poderle dar toda la instrucción en ese momento. Esto es, les dices, María Elena, a los representantes de partidos, a los ciudadanos, que no debe haber preocupación por los funcionarios. Así es, están, están capacitados. Están capacitados y al cien por ciento no va a haber problemas en ese ámbito. Pues yo esperaría que no, porque tampoco puedo garantizarte que la, que la persona se ponga nerviosa, que reciba presiones por parte de, de los electores, la jornada electoral no solo tiene que ver con el, el procedimiento, también tiene que ver para los funcionarios de casilla con el tipo de, de presión que reciben en la casilla y también con la, con el tipo de, 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 de personalidad que tenemos. Estos todos los funcionarios están reconfirmados. Hasta ahorita sí. Ocho de la mañana, treinta y cinco minutos. Se robaron unas boletas en Macuspana, se robaron boletas en Oaxaca, y ayer se robaron más de dos mil boletas electorales en Coatzacoalcos, Veracruz. Y hay una precisión, que la policía federal y estatal deben acompañar a los encargados de dejar las boletas y actas a los consejos distritales y municipales. Esto es, ya una vez que termine la elección, pero previo a la elección, ¿quién debe de garantizar la seguridad? Y lo insisto, ya han hablado ustedes de ello, porque la gente sigue con el tema y no termina de entender cómo es posible que no hayan custodiado esta unidad en la que trasladaban estas boletas. ¿Quién? ¿Roberto Félix? Del IEPC. A ver, Roberto. Bien, mira, nosotros, ¿cuál es el procedimiento para la entrega de paquetes electorales? Nosotros tenemos una junta distrital ejecutiva, tenemos 21 juntas distritales ejecutivas en el estado, integramos los paquetes electorales, efectivamente nosotros contamos con seguridad pública en cada una de las juntas distritales. De ahí partimos, a partir de lunes, iniciamos con el traslado de paquetes electorales para ir a entregárselos al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, a través de sus capacitadores asistentes electorales, se hacen una ruta para ir entregando conforme a un calendario. ¿Qué pasó y qué ha pasado? Esto creo que ha sido de una situación histórica que donde no se ha utilizado para la entrega de este material electoral, esta documentación electoral de seguridad, porque rebasaría por completo toda, pues toda la seguridad. No podríamos nosotros decir que iban a estar por cada una de las rutas. Tenemos 781 rutas electorales en el estado, íbamos a entregar un porcentaje mucho, mucho mayor de, estamos hablando de alrededor, Marilena, no sé, el día lunes íbamos a entregar 800 paquetes y eran 800 ciudadanos a los que íbamos a visitar en el estado. Es decir, teníamos que usar pues 800 patrullas para que patrullaran, yo creo que no existe la capacidad. Esto lo hemos venido diciendo, es inédito este lo que ocurrió, es lamentable lo que ocurrió, nunca había pasado en el estado. Habíamos entregado los paquetes electorales en forma y tiempo. ¿Quién tiene información de las rutas? Creo que es una pregunta importante para tratar de entender quiénes sabían que ese día iban a ir a X lugar. La información la tiene, tenemos la responsabilidad de entregárselas a los consejeros, a los integrantes del consejo, los integrantes del consejo deben de conocer las rutas porque los... ¿Del INE y del IEPC? Sí, ambos. En ambos casos, los integrantes del consejo conocen las rutas. Y en estas rutas están especificadas las horas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, saben a qué horas van a llegar a tal lugar. Sí, sí, sí. Además de ellos, ¿quiénes saben de esto? Solamente partidos, solamente consejeros, solamente integrantes del consejo estatal. Por supuesto, los partidos políticos, los integrantes del consejo, los en el caso de los partidos pertenecen a... Porque genera suspicacias. ¿Cómo saber en qué momento abordar la unidad y robarle? ¿Quién sabe esa información? Yo no la sé. ¿Quién sabe esa información? Bueno, quienes integran el consejo es tanto estatal como distrital. Y en el caso nuestro, los... el consejo local y los... ¿No les genera suspicacia a ustedes? ¿De quiénes podrían estar detrás de esto? Nos genera preocupación. Hay alguien que está aprovechándose de la información que dispone para hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, puede ser cualquier persona que... Porque si no, a ver, los ciudadanos no saben el horario ni el lugar en que se van a entregar, pues por más que quieran, digamos, violentar, robarse las boletas, no van a poder, porque no tienen la información. Pero quienes tienen la información, pues son los primeros que podríamos pensar, trascendieron esto y pues por eso se generó la situación del robo, ¿No? Es un tema delicado. Muy delicado, muy delicado, muy delicado. Son las ocho de la mañana, cuarenta minutos. Vamos a la pausa, vamos a seguir platicando con la vocal ejecutiva del INE, Marielena Cornejo, y con el secretario ejecutivo del IEPC, Roberto Félix, hay muchos temas y cualquier cantidad de llamadas del auditorio, les preocupa mucho el tema de de cómo marcar que si pueden llamar el plumón, sino que vamos a entrar al tema porque creo que es de lo más recurrente que he recibido y qué mejor que hoy que ustedes nos digan qué se puede y qué no se puede, ¿Les parece? Desde la pausa comento esto, Francisco de la Torre Seferino, reporta que en la ranchería Boquerón, primera sección centro, en la colonia Macuiliza, hay un perro Pitbull y otro pastor alemán que están sueltos, que ya han atacado a otros perros y sus dueños no están, que llamó a protección civil y a seguridad pública, pero le dicen que a ellos no les compete, urge se presente la autoridad responsable antes de que ataquen a alguien, es urgente, perro Pitbull y pastor alemán son perros bravos, entonces ahí está la preocupación de la población es ranchería Boquerón, primera sección centro, hago la pausa. En eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además, con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios que hay en eléctrica